Gracias por estar con nosotros en este programa especial, pues le demos denominado especial porque lo es. Tenemos con nosotros a un invitado de lujo, el señor Roy Shawman. Él no es una persona cualquiera, ya que como judío converso, es para nosotros un honor tenerlo con nosotros. Siempre que un hermano nuestro está alejado de nuestra fe, nuestra fe católica, la fe verdadera, nos hace ver, cuando vemos estas conversiones, que nuestra fe es una fe sólida, profunda, y que es la verdadera iglesia. Por eso me congratulo de tener con nosotros a nuestro hermano Roy. Roy, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Y tengo a Ana Lum, que está con nosotros también, amiga queridísima, hermana, y él me va a hacer el favor de traducir, creo que eso nos va a ayudar mucho para poder tener mayor fluidez en nuestra entrevista. Así que vamos a comenzar. Let's start. Vamos a comenzar. Pues Roy, cuéntanos un poquito, sé que no tienes muchísimo tiempo, pero cuéntanos un poquito sobre tu testimonio de conversión. De dónde vienes, de dónde naciste, cómo se dio esta conversión. Yo nací y crecí en las afueras de la ciudad de Nueva York. Mis dos padres fueron alemanes refugiados del holocausto. Ellos escaparon, llegaron a los Estados Unidos y se casaron. Así que yo crecí, obviamente, como un judío. Quite religiously Jewish. Realmente religioso. Como judío religioso. I went to Jewish religious education from the beginning of school until university. Yo fui educado desde el principio de la escuela hasta la universidad religiosamente judío. Alongside secular education. Y tuve también una educación secular. In my late high school years, I became even more religiously Jewish. Y me hice aún más un judío religioso cuando estuve en la secundaria. And I became a disciple of a Hasidic rabbi. Y me convertí en un discípulo de un rabino Hasidic. The Hasids with the long ear curls and black coats. And I lived and traveled with him in Israel. Yo viví y viajé con él en Israel. The summer between high school and university. En el verano entre la universidad y la preparatoria. I considered not returning to the United States to university. Y aún consideré no regresar a los Estados Unidos a hacer la universidad. But entering Jewish religious life in Israel. Sino a entrar en una vida religiosa en Israel. I didn't. I returned and began university. Pero no lo hice. Regresé a la universidad. It was MIT, a technical science university. Y bueno, empecé a estudiar a MIT en una universidad de corte tecnológico. I lost my faith there, my faith, my belief in God. Yo ahí perdí mis creencias en Dios, mi fe. Under the influence of the materialistic worldview of science. Bajo la influencia del punto de vista científico materialista. Que la religión es una superstición mientras el hombre. Until he had science to give him the real answers to everything. Y la ciencia puede dar una verdadera respuesta a sus inquietudes, a la realidad. I now understand that that is the opposite of scientific. Ahora entiendo que eso es justamente lo opuesto a la ciencia. Because the entire principle of science. Porque todos los principios de la ciencia. Is you start with the evidence and form a theory. Que tú empiezas con una evidencia y formas la teoría. The theory has to be able to explain the evidence. Así que la teoría tiene que ser capaz de explicar la evidencia. If it can't explain the evidence, you have to discard it. Si no puede explicar la evidencia, tú la descartas. And find another theory. Y encuentras otra teoría. There is a lot of physical, material evidence for the truths of the Catholic faith. Hay muchísima evidencia física y material para la fe católica de la iglesia. Here you have the tilma of Guadalupe. Aquí ustedes tienen la tilma de Guadalupe. You have the shroud of Turin. Tienes la sabana de Turin. You have the miracle of Fatima. El milagro de Fatima. You have the medical miracles of Lourdes. Muchos milagros médicos en Lourdes. The theory that there is nothing but the material world. La teoría de que no hay nada sino el mundo material. Fails to explain any of this. Falla para poder explicar todo eso. One should throw it away. Por decirlo de una manera. Yo quisiera preguntarte a este respecto. Me gustaría preguntarte que a qué atribuyes que los científicos de nuestro tiempo, no del pasado, son ateos. ¿A qué lo atribuyes? There is a famous Christian writer in the English language, G.K. Chesterton. He said, those who believe in miracles, right or wrong, believe in them on the basis of the evidence. Those who do not believe in miracles, aquellos que no creen en los milagros, right or wrong, correcto o incorrectamente, do not believe in them on the basis of faith. No creen en ellos en base a la fe. It's a faith. Es una cosa de la fe. I read a very famous scientific journalist. Yo he leído un famosísimo científico que también es periodista. Y dice, no me importa qué tanta evidencia yo haya tenido. I'm not going to believe it. No voy a creerlo. It really is a faith. O sea, es un acto de fe. Yeah. Es un acto de fe. Yo hice ciencias computacionales en MIT. I worked in that for three or four or five years. Then I went back to school, to Harvard Business School. Y entonces regresé a la Universidad de Harvard, a la Escuela de Administración y Negocios. I did quite well there. Lo hice muy bien ahí. And they invited me back to join the faculty. Así que me invitaron a unirme en la facultad. So at the age of 29, Así que a los 29 años, I was a new professor of marketing at Harvard Business School. Era un nuevo profesor de marketing en la Escuela de Negocios de Harvard. And that's really the beginning of my witness testimony. Esto es en realidad el principio de mi testimonio. Because all my life, since being a small child, Porque desde que yo era un niño, I knew there has to be a real meaning and purpose to life. Yo supe que debía haber un verdadero propósito y sentido de la vida. As a child, I thought that would come from entering a personal relationship with God. Cuando yo era niño, pensé que eso vendría de una relación personal con Dios. Which I really thought would happen at my bar mitzvah. Yo pensé que eso sucedería en mi bar mitzvah. Which is a lot like the Catholic confirmation. Y así como hay una confirmación en la Iglesia Católica. When the child is about 13 years old, There's a ceremony in the synagogue. En la religión judía, cuando cumples 13 años, Un niño hace su bar mitzvah. A ceremony in the synagogue. And he enters into religious adulthood. Hay una ceremonia en la sinagoga y entras en la adultez religiosa. And I thought, as a child, that at my bar mitzvah, I would enter into a personal relationship with God. Y cuando era niño, yo pensaba que en esa ocasión, Yo entraría en una relación personal con Dios. And when that didn't happen, Y cuando esto no sucedió, It was one of the saddest days of my childhood. Fue uno de los días más tristes de mi infancia. Then, however, pretty soon I decided The real meaning and purpose of life. Como quiera, pronto decidí que El verdadero propósito y sentido de la vida Sería cuando tuviera mi licencia de conducción. Or when I began university. O cuando empezara la universidad. Or when I began my career. O cuando empezara mi carrera. And so forth. Y así. But here I was more successful already in a worldly career. Pero ya estaba yo con tanto éxito en la carrera profesional. Than I ever expected to be. Que nunca me había imaginado llegar ahí. But life still had no meaning or purpose. Pero como quiera, la vida no tenía ni propósito ni sentido para mí. But now there was nothing anymore in the future That I could look forward to. Pero no había nada más en el futuro para qué perseguir. That I might imagine, might give my life meaning and purpose. Que le diera un propósito a mi vida. So I fell into a deep sort of despair. Así que entré en un profundo estado de desesperación. I had long since lost any hope that God might exist. Y perdí totalmente las esperanzas de que Dios pudiera existir. And in that mood I was walking in nature one morning. En ese estado de ánimo iba caminando yo una mañana en medio de la naturaleza. Alone and early in the morning. Solo y muy temprano en la mañana. Just lost in my thoughts. Perdido en mis pensamientos. And I received the greatest grace of my life. Y he recibido la más grande gracia de mi vida. From one moment to the next. De un momento al siguiente. The curtain between earth and heaven disappeared. La cortina entre el cielo y la tierra desapareció. And I found myself in the presence of God. Y me encontré a mí mismo en la presencia de Dios. Very intimately in the presence of God. Muy intimamente en la presencia de Dios. Seeing my life as though I had died. Viendo mi vida así como si hubiera muerto. And was looking back over my life after death in the presence of God. Y veía hacia atrás a mi vida como si estuviera muerto en la presencia de Dios. I saw how I would feel about everything after I died. Vi cómo me sentiría después de morir. What I would be happy about. De qué cosas estaría yo contento. And what I would wish I had done differently. Y qué hubiera querido que fuera diferente. I saw that my two greatest regrets after I died. Me di cuenta que los dos grandes arrepentimientos que tendría después de morir. Would be all of the time and energy I had wasted. Sería todo el tiempo que perdí. Worrying about not being loved. Preocupándome por no ser amado. When every moment of my existence. Cuando cada momento de mi existencia. I was held in an ocean of love. Había sido cubierto por un océano de amor. Greater than I ever imagined could exist. Mucho más grande de lo que yo hubiera podido imaginar que existiera. Coming from this all-knowing, all-loving God. Que venía de este Dios que todo lo conoce y que es gran amante. Porque I saw that everything that had ever happened to me. Yo vi que todo lo que me había sucedido. Was the most perfect thing. Era la cosa más perfecta. That could be arranged. Que pudo haber sido arreglada. Coming from the hands of this all-knowing, all-loving God. Viniendo de las manos de este Dios que todo lo conoce y que es amoroso. Not only including those things. No solo incluía aquellas cosas. That had caused the most suffering. Que me habían costado el mayor sufrimiento. But especially those things that had caused the most suffering. Sino especialmente esas cosas que me habían causado más sufrimiento. The most changing part of this experience. La parte que más me cambió en esta experiencia. Was coming into the full and deep knowledge. Fue llegar al conocimiento profundo y total. That God himself. De que Dios mismo. The God who created everything that is. El Dios que ha creado todo lo que existe. That created existence itself. Que creó la existencia en sí misma. Not only knew me by name. No solo me conocía por mi nombre. No solo había arreglado todo lo que me había sucedido. Sino que sabía cómo me sentía en cada momento. Y se preocupaba de cómo me sentía en cada momento. As though I was the only creature he had ever created. Como si fuera la única criatura que él jamás hubiera creado. So that everything that made me happy. Así que todo lo que me hacía feliz. In a way made him happy. De cierta manera lo hacía él feliz. And everything that made me sad. Y todas las cosas que me ponían triste. Made him sad. Lo ponían a él triste. And coming into that knowledge. Y entrar en ese conocimiento. Was the biggest possible change. Fue el más grande cambio posible. I saw that every action has a moral content. Yo vi que cada acto tiene un contenido moral. And if we take advantage of the opportunity. Y si tomamos ventaja de esa oportunidad. To do something of value in the eyes of heaven. Hacer algo que tenga valor frente a los ojos del cielo. We will be very, really rewarded for it. For all eternity. Seremos realmente recompensados por toda la eternidad. And every opportunity we do not take advantage of. Y cada oportunidad que no aprovechamos. Will be a lost opportunity for all eternity. Será una oportunidad perdida. I of course saw that the meaning and purpose of my life. Yo por supuesto vi que el propósito y sentido de mi vida. Was to worship and serve. Era alabar y servir. My lord and god and master. A mi dios, mi señor, mi maestro. Who was revealing himself to me. Que se revelaba a mí. What I didn't know was what his name was. Lo que no sabía era cuál era su nombre. Or what god this was. O qué dios era este. And what religion to follow. Y qué religión seguir. So I prayed as I was walking. Y mientras caminaba yo hice una oración. Let me know your name. Déjame conocer tu nombre. So I know what religion to follow. Para saber qué religión seguir. To worship and serve you properly. Y para poderte adorar y servirte adecuadamente. I don't mind if you're Buddha. No me importa si eres Buda. And I have to become Buddhist. Y tenga que serme budista. I don't mind if you're Krishna. No me importa si eres Krishna. And I have to become Hindu. Y me tengo que ser un Hindu. I don't mind if you're Apollo. No me importa si eres Apollo. And I have to become a Roman pagan. Y tengo que convertirme en un Romano pagano. As long as you're not Christ. Mientras no seas Christian. And I have to become Christian. Y me tenga que ser Christian. And I very literally was praying that. Y realmente, literalmente estaba llorando así. So he didn't reveal his name to me. Él no te lo dijo, ni tú se lo preguntaste en ese momento. ¿Fue después? Did you ask him in that moment, or he respond to you later? Did I ask him what? His name. Yeah. This is what I'm describing at that moment. Eso es lo que le digo, que en ese momento se lo pregunté, pero él no se lo dijo. But although I was asking him his name. A pesar de que le preguntaba. I was also saying, I'm not ready to hear Jesus Christ. También le estaba diciendo, no estoy todavía en el momento para escuchar que eres Jesucristo. So he didn't tell me. He respected that. Así que no me dijo, respetó eso. But I went back home again. Cuando regresé nuevamente a mi casa. That state of consciousness only lasted for an hour or two. Ese estado de conciencia solamente duró una hora o dos. It was an extremely happy and peaceful state of consciousness. Era un extremadamente pacífico y feliz estado de conciencia. Porque entonces me di cuenta que no había razón para tener ansiedad acerca de nada. Absolutely, everything that happens is the most perfect thing that can happen. Porque de hecho, cada cosa que pasa es lo más perfecto que puede pasar. That we live forever. Porque viviremos para siempre. That every moment has an infinite possible meaning. Y cada momento tiene una posibilidad infinita de significado. Because it has the possibility of doing something. Porque tenemos la posibilidad de hacer algo. A value in the eyes of God. Que tenga valor frente a los ojos de Dios. For which we will be rewarded for all eternity. Y por lo que seremos recompensados por toda la eternidad. How could there be more meaning than that? ¿Cómo podemos tener más sentido que eso? So, I understood. Así que yo comprendí. I was very selfish at the time. En ese momento yo era muy, muy egoísta. Almost entirely selfish. Completamente egoísta, casi. My justification is that I was. Mi justificación era de que yo era. A professor of marketing at Harvard. Profesor de marketing at Harvard. Which is a professional training in selfishness. Que es un entrenamiento profesional en egoísmo. So, in this experience. Así que en esta experiencia. I didn't realize that I had been wrong to be selfish. No, me había dado cuenta que era equivocadamente egoísta. I realized that I had been stupidly selfish. Me di cuenta que era estúpidamente egoísta. Because I was putting all of my time and energy. Porque había puesto todo mi tiempo y mi energía. Into things which wouldn't do me any good at all. En cosas que no me harían ningún bien para nada. Even 80 years later. Aún 80 años después. When I was dead. Cuando ella estuviera muerto. If I want to be smart and selfish. Si yo quisiera ser egoísta pero inteligente. I should try to be as great a saint as possible. Tendría que ser tan santo como fuera posible. And put all my time and energy. Y poner todo mi tiempo y mi energía. Into things which would do me good. En cosas que me hicieran bien. A hundred million years from now. Miles de millones de años después que el día de hoy. It's only logical, right? Es solo lógica, ¿no? Jesus says in the Gospels. Y Jesús dice en los Evangelios. The children of this world. Los hijos de este mundo. Are more clever in their pursuits. Son más listos en sus asuntos. Than the children of heaven are theirs. Que los hijos del cielo. So, I went back home happier than I had ever been. Así que yo me regresé a mi casa. Mucho más feliz de lo que nunca había sido. As I said, I knew there was no reason to worry about anything. Ever. No había razón para preocuparse por nada. That every moment of my life I was held in more love than I could ever understand. Que cada momento de mi vida había sido sostenido y amado. Mucho más de lo que yo hubiera podido entender. And all I wanted to do was learn the name. Y solo lo que quería era conocer el nombre. Of my Lord and God and Master. De mi Señor, mi Dios, mi Maestro. That had revealed himself to me. Y que se revelara a mí. So, every night before going to sleep. Así que cada noche antes de dormir. I would say a short prayer I had made up. Decía una oración que yo mismo hice. Conocer el nombre de mi Dios, mi Señor y Maestro. A year to the day after that first experience. Exactamente al año después de que sucedió esta experiencia. I went to sleep. Me fui a dormir. And I thought I was woken by a hand on my shoulder. Y sentí que me tocaba en el hombro. And led to a room. Y fui guiado a una habitación. And then left alone. Y fui dejado solo. Con la más hermosa joven mujer que jamás me hubiera podido imaginar. Y supe, sin que nadie me lo dijera. Que era la Santísima Virgen María. Y cuando me encontré a mí mismo en su presencia. All I wanted to do. All I wanted to do. Todo lo que yo quería hacer. Was fall on my knees. Era caer en mis rodillas. And somehow honor her appropriately. Y de alguna manera honrarla apropiadamente. The first thought that crossed my mind. El primer pensamiento que me cruzó. Was, oh my goodness, I wish I at least knew the Hail Mary. Era odio. Ojalá y yo supiera el Ave María. But I didn't. Pero yo no me la sabía. The first thing she said to me. Y lo primero que ella me dijo a mí. Was she offered to answer any questions I might have for her. Era que me ofrecía contestar cualquier pregunta que yo le hiciera. I sort of wanted to ask her to teach me the Hail Mary. Yo hubiera querido preguntarle que me enseñara el Ave María. But I was too proud to admit I didn't know it. Pero era muy orgulloso como para admitir que no me la sabía. So the first question I asked her. Así que la primera pregunta que le hice. As an indirect way of getting her to teach me. Como una manera indirecta de que ella me enseñara. Was I asked her what prayer to her she liked best. Así que le dije, ¿cuál es la oración preferida tuya? Her first answer was a little bit coy. Y su primera respuesta fue un poco evasiva. It was, I love all prayers to me. Dijo, a mí me gustan todas las oraciones que me hacen. But I was a little bit pushy. Pero yo fui un poquito insistente. Maybe that's because of my background. Por mis antecedentes. I said, you must love some prayers to you more than others. Y le dije, debes de amar alguna más que otra. And she relented. Y ella accedió. And she recited a prayer to me. Y recitó una oración. But it was in Portuguese. Pero estaba en portugués. And I didn't know any portugués. Y yo no conocía el portugués. So all I could do was remember the first few words phonetically. Así que lo único que podía hacer era tener un recuerdo fonéticamente de esas palabras. And then later when I met a Portuguese Catholic woman. Más tarde cuando conocí a una mujer portuguesa católica. I asked her to recite the Marian prayers in Portuguese. Yo le pedí que me rezara todas las oraciones marianas en portugués. And to the best of my ability. Y hasta donde yo mejor pude. I identified the prayer as. Identifiqué esa oración. O Mary. Como O María. Concebida sin pecado original. Pray for us. Ruega por nosotros. Who have recourse to thee. Que recorrimos a vos. I asked her about four or five other questions. Le pregunto otras cuatro o cinco preguntas. But let me go back to that moment of finding myself in her presence. Déjame regresar a ese momento. Of finding myself in her presence. En que me encontraba frente a ella. En la presencia de ella. Le quiero preguntar. ¿Eso fue una visión o era un sueño? Was it a dream or a vision? Okay. It's a difficult question to answer. Es una muy difícil pregunta para responder. I thought I was awake. Pensé que estaba despierto. And my memory presents it as though I was awake. Y mi memoria me lo presenta como si yo estuviera despierto. And I remember it word for word. Y yo recuerdo palabra por palabra. And I remember the feeling of being there. Recuerdo los sentimientos que tenía estando ahí. Thinking about different questions. Preguntándole diferentes cosas. Should I ask that? Deberí de preguntar. ¿Eso? No, that's stupid. No, no, eso es estúpido. What about this? I'll ask that. ¿Qué tal esto? Le pregunto esto. So my consciousness was as though I were completely awake. O sea, que mi conciencia era como si estuviera completamente despierto. But I know that my body was asleep in bed. Pero sé que mi cuerpo estaba en la cama. So back to that first moment. Así que regresando a ese primer momento. To be in her presence. Estar en su presencia. To be in the presence of the purity and intensity. Para estar en la presencia de esa pureza y esa intensidad. Of the love that flowed from her. Del amor que fluía de ella. Was to be in a state of ecstasy. Significó estar en un estado de ecstasis. Greater than I ever imagined could exist. Más grande de lo que yo hubiera podido imaginar que existiera. I now think that that ecstasy. Ahora yo pienso que ese ecstasis. Is very related to the bliss of heaven. Es muy relacionado con el aroma del cielo. And as beautiful as she was to look at. Y tan hermosa como era, como para verla. Even more profoundly affecting. Mucho más profundo en cómo me afectaba. Was the sound of her voice. Era el sonido de su voz. The beauty of her voice. La belleza de su voz. Which flowed straight through me. Que fluía directamente hacia mí. Carrying with it that love. Llevando con eso un gran amor. And lifting me up to that state of ecstasy. And the only way I can describe her voice. Y la única manera como yo puedo describir su voz. Is that it was composed of. Era que está compuesta. That which makes music, music. De aquello que hace que la música sea música. Wow. And also. Y también. Throughout this experience. A través de esta experiencia. I was overwhelmed of course by her love. Estaba sobrepasado por supuesto sobre su amor. But also by her grandeur. Pero también por su grandeza. Her majesty. Su majestad. So back to the questions and answers. Así que regresando a las preguntas y respuestas. Most of my questions. Muchas de mis preguntas. Came from being overwhelmed by who she was. Venían por este estar sobrecogido de quién era ella. So at one point I asked. En un punto yo le dije. It was more of an exclamation than a question. Era mucho más una exclamación que una pregunta. How can it be. Cómo es posible. How is it possible. Cómo puede suceder. How can it be. Cómo puede ser. That you are so magnificent. Que seas tan magnífica. So exalted. Tan exaltada. So glorious. Tan gloriosa. Her response was to look down at me. Su respuesta fue verme a mí hacia abajo. With an expression almost of pity. Con una expresión casi de pena. De lástima. And shake her head gently. Y movió gentilmente su cabeza. And say oh no. Y dijo oh no. You don't understand. Tú no entiendes. You don't understand anything. No estás entendiendo nada. I'm nothing. Yo soy nada. I'm a creature. Soy una criatura. I'm a created thing. Soy una cosa creada. He's everything. Él es todo. Then again out of the desire to somehow honor her appropriately. Una vez más. Por el deseo de poderla honrar adecuadamente. I asked her. Le pregunté. What title she liked best for herself. ¿Qué título te gusta más para ti misma? And her response was. Y su respuesta fue. I am the beloved daughter of the father. Soy la amada hija del padre. Mother of the son. Madre del hijo. And spouse of the spirit. Y esposa del espíritu. I asked her. As I said. A few more questions. Le hice como te dije. Unas cuentas preguntas más. And when the questions and answers were over. Y cuando esas preguntas y respuestas terminaron. She said she had something she wanted to talk to me about. Ella me dijo que tenía algo de lo que quería hablar conmigo. And she spoke for another 10 or 15 minutes. Me habló por otros 10 o 15 minutos. Y yo tengo un velo sobre esa parte de la experiencia. Tengo un sentido de lo que ella estaba hablando. Pero no la memoria de palabra por palabra. Que tengo de la primera parte de la experiencia. Y después cuando la audiencia terminó. Regresé a dormir. Y la siguiente mañana cuando me desperté. Estaba completamente enamorado de la Santísima Virgen María. Y supe que había sido Cristo en la experiencia primera. Y supe que quería ser tan cristiano como fuera posible. The first thought I had when I woke up that morning. Mi primer pensamiento cuando me desperté en la mañana. Was, oh boy, I can't wait. Fue, oh, no puedo esperar. Hasta regresarme a dormir esta noche. Y volverla a ver. It never occurred to me that it wouldn't happen again. And after it didn't happen that night. Y cuando no pasó esa otra noche. I said to myself, it must happen at least once a week. Dije, bueno, me pasará al menos una vez a la semana. Or once a month. O una vez al mes. Or so forth. Y así. And by the time I realized. Y cuando me di cuenta. That it would never happen again. Que eso nunca más volvería a suceder. And I would have to wait until I died. Y tendría que esperar hasta morir. To see her again. Para volverla a ver. The memory had faded enough. Ya la memoria se había desvanecido suficientemente. So I could face going through life. Así que podía enfrentar, seguir en la vida, seguir viviendo. But if I had known that morning. Pero si esa mañana yo lo hubiera sabido. That I would have to wait 60 or 80 years. Que tuviera que esperar 60 or 80 years. Before I saw her again. Verla una vez más. I don't know how I could have gone on. No sé cómo hubiera podido seguir. All of life was. Toda la vida era. So tasteless and colorless. And gray and cardboard. Tan sin sabor. Tan gris. Tan acartonada. Tan. Colorless. Sin color. Compared to being in her presence. Comparada con estar en su presencia. That it would have been very hard to go on. Que hubiera sido muy difícil seguir adelante. Any questions? No. Con respecto a las otras preguntas que le hiciste. ¿Quisieras compartir algo más? Do you want to share anything else? Only. There's one more good question I asked her. Hay algo más que una buena pregunta que le hice. Some of the questions were rather foolish. La mayor parte eran preguntas tontas. And some of the questions were personal. Y otras muy personales. But. During this experience. Pero durante la experiencia. Of course I realized it had been Christ. Por supuesto. Supe que era Cristo. In the first experience. Quien fue. Quien estuvo en la primera experiencia. And that this was all about Christianity. Y que todo tenía que ver con la cristiandad. And I'd better get up to speed pretty quickly. Y que me tendría que apurar muchísimo. And all my life I had heard the expression. Y toda mi vida yo había escuchado la expresión. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. But I had no idea what it meant. Pero no tenía la menor idea de lo que significaba. I had no idea that it was a person. No sabía que era una persona. But I knew I had better. As I said. Learn about Christianity very quickly. Pero yo sabía que tendría que aprender rápidamente. Sobre el cristianismo. So I asked her. Así que le pregunté. And I apologize for the way I asked it. Y me disculpo por la manera como le pregunté. I didn't know any better. No pude hacerlo de una manera mejor. But I asked her. What's this business about the Holy Spirit? Le dije. ¿Qué es esta cosa del Espíritu Santo? And her response was. Y su respuesta fue. To look upwards with an expression melting with love. Voltear a ver hacia arriba con una expresión derretiéndose en amor. And say he's his gaze. Él es su mirada. That's the only intelligent other question I asked. Es la otra pregunta inteligente que le hice. Ya supiste que tenías que buscar el cristianismo. You should look after christianism. ¿Cómo fuiste? ¿Cómo llegaste a ser católico? Porque ahora no es lo mismo. How did you arrive to be catholic? Well, that morning when I woke up. Esa mañana que yo me levanté. I knew I wanted to be as completely christian as possible. Supe que quería ser tan cristiano como fuera posible. I didn't know what that meant. No sabía lo que significaba. I didn't know what the difference was. Ni cuál era la diferencia. Between a protestant and a catholic. Entre un protestante y un católico. All I could do was open the local phone book. Únicamente lo que hice fue abrir una lista telefónica. Y encontrar una iglesia local para ir. Pero cuando pude conocer un poquito más al pastor. I shyly asked him. ¿Qué hay con la Santísima Virgen María? Y cuando él contestó sin el respeto. That I knew she deserved. Que yo sé que ella merece. I knew this is no place for me. Yo supe que no era un lugar para mí. And the other thing I was doing in those days. La otra cosa que yo estuve haciendo en esos días. Was spending all my time at Marian shrines. Fue pasar mi tiempo en Santuarios Marianos. There was a shrine to Our Lady of La Salette. Near where I lived. Había un santuario de Nuestra Señora de La Salette. Cerca del lugar donde yo vivo. And I would drive there three or four times a week. Y manejaba hasta allá tres o cuatro veces a la semana. To walk the grounds. Para caminar en los campos. And feel her presence. Y sentir su presencia. And commune with her. Y entrar en comunión con ella. And sometimes when I was at a Marian shrine. Y algunas veces cuando yo estaba en un santuario mariano. There would be a mass going on. Había alguna misa celebrándose. And whenever I was around a mass going on. Y cuando estaba ahí, cuando se celebraba la misa. I was filled with a tremendous desire. Sentía un deseo tremendo. To receive communion. De recibir la comunión. Even though I didn't know what it was. Aunque todavía no sabía lo que era. In fact, when I first asked to be baptized as a Catholic. De hecho, cuando primeramente fui a preguntar. Para pedir ser bautizado como católico. I did not yet believe in many of the doctrines of the Catholic Church. Yo aún no creía en muchos de los dogmas de la Iglesia Católica. I didn't understand how completely different it was from the Protestant sect. Yo no sabía cómo era tan diferente de las sectas protestantes. Muy diferente. I didn't understand that the Eucharist in Protestant sects is not really the Eucharist. Yo no sabía que la Eucharistía en las sectas protestantes en realidad no son la Eucharistía. Pero yo sabía que quería recibir diariamente la Eucharistía. Y solamente es en la Iglesia Católica que se puede recibir diariamente. Y si yo, por ejemplo, hubiera sido bautizado luterano. Hubiera podido recibir solamente una vez al mes la Eucharistía. As I said, I didn't realize it wasn't even Communion. Como te digo, ni siquiera me había dado cuenta que no era en realidad la Comunión. So when I first asked to be baptized as a Catholic. Así que cuando primero pedí ser bautizado como católico. It was again out of that same selfishness. Fue igualmente por un principio de egoísmo. That I wanted to receive Communion every day. Que quería recibir la Comunión diariamente. Of course, now I believe in all of the doctrine of the Catholic Church. But it took a few years. Who helped you in that process? No. I'm laughing a little bit. Because there are two ways to answer. I obviously had a lot of help from the Blessed Virgin Mary. And her spouse, the Holy Spirit. And Jesus. But I also had human help also. Pero también tuve algo de ayuda humana, por supuesto. I was completely convinced of the main truths of the religion. Estaba completamente convencido de las principales verdades de la religión. Before I spoke to anybody, of course. Antes de hablar con nadie. From those first two experiences. Por esas dos experiencias iniciales. Pero aquí, por haber sido experiencias místicas. Y yo quería saber más sobre esto. Estaba en un santuario mariano. De Nuestra Señora de la Salette en Francia. The original apparition site. En donde sucedió la aparición, el lugar original. And I was speaking to another pilgrim there. Y estaba hablando con otro peregrino. And she told me about the Carthusians. Y ella me habló de los cartujos. And when she told me about the Carthusians. Cuando ella me habló de los cartujos. I thought these would be good people to talk to. Dije, esta debe ser buena gente para hablar con ellos. To find out more about this mystical experience. Y encontrar más sobre estas experiencias místicas. Because they lived a life that was so penitential. Porque ellos viven una vida tan penitencial. Complete silence. En completo silencio. Solitary confinement. En un refinamiento en soledad. Eating one meal a day. Comiendo una vez al día. Breaking sleep every night. Y rompiendo su sueño cada noche. Spending between two and three hours. In the middle of every night in prayer. Y usando dos o tres horas a mitad de la noche. Solamente para orar. They sleep for about three hours. Go to choir for offices. And then sleep for another three hours. Ellos duermen tres horas. Van al coro para hacer sus oficios. Y vuelven otras tres horas a dormir. I thought maybe they would understand what was happening. Pensé que tal vez ellos podrían entender lo que había sucedido. Así que me dio la lista telefónica. Of a Carthusian monastery. El teléfono del convento Cartujo. It was in France. I was in France at the time. Esto está en Francia. Y yo estaba en Francia en ese momento. When I got back to the United States. Cuando regresé a los Estados Unidos. I called up the Carthusian monastery. Yo hablé al monasterio Cartujo. And I asked if I could come and visit. Y hablé para ver si podía ir a visitar. The monk who answered said. El monje que me contestó me dijo. Oh no, completely impossible. Oh no, no puedes, imposible. We're completely cloistered. Somos un claustro. We don't receive anyone. No recibimos a nadie. But then he said. Tell me something about yourself. Y entonces él me dijo. A ver, dime algo sobre ti mismo. So I started telling him something about myself. Así que empecé a decirle algo sobre mí mismo. And I could hear in his voice. That he was softening. Y me di cuenta que él se estaba suavizando. So I said. Should I send you a letter? Así que yo le dije. ¿Deberías mandarle una carta? And he said yes. Él me dijo que sí. So I sent him a letter. Así que se la envié. And he immediately wrote back. Inmediatamente me contestó. You're welcome anytime. Eres bienvenido en cualquier momento. What I didn't know. Lo que yo no sabía. Was that one exception to not receiving anybody. Que la excepción para no recibir a otros. Is if they think it might be a vocation. Es solo cuando piensan que puede haber una vocación. So I got on the next plane to France. Así que en el siguiente avión me fui a Francia. I was still Jewish. Seguía judío. Still anti-catholic. Seguía anti-católico. Anti-christian. Y anti-christiano. And I show up at this Cartusian monastery. Y así me presenté en este monasterio cartujo. And if we have time I could tell you some of my experiences there. Si tenemos tiempo te podría decir algunas experiencias ahí. But it was really the prior of that monastery. Pero en realidad fue el prior del monasterio. Who later became the head of the entire order, by the way. Que después fue la cabeza de toda la orden. Who opened my eyes. Quien abrió mis ojos. And by the time I left. De manera que cuando yo ya me fui. I did not have a cartucion vocation. Porque no tenía una vocación de cartuja. I was ready to fully embrace the Catholic Church. Estaba completamente listo para abrazar la fe católica. ¿Cuánto tiempo te llevó eso? ¿Fue solamente una entrevista? ¿Fue una entrevista? How long does it take to you? It was only an interview with the private world. Oh no, no. The first time I went. No, no, no. La primera vez que yo fui. It was perhaps a week. Fue por una semana. But I went back two or three more times. Pero regresé dos o tres veces más. The longest time was two weeks. El tiempo más largo fueron dos semanas. And that final time of two weeks. Y al final de esas dos semanas. Was when I discerned that I did not have a vocation. Fue cuando discerní que no tenía vocación. En este proceso había alguien de tu familia que te acompañara de alguna forma. O que comprendiera que te estaba sucediendo algo. Porque me parece que a pesar de que la religión judía es nuestra religión madre. Está muy separada de nosotros en este momento. Y yo creo que esto lo vamos a poder hablar en el otro parte del programa. Y yo te diría que el judaísmo no está muy lejos, sino está realmente muy, muy cerca del cristianismo. Judaism was in fact transformed into the Catholic Church. De hecho, el judaísmo se transforma en la Iglesia Católica. And when I discovered the Catholic Church. Y cuando descubrí la Iglesia Católica. I felt entirely at home. Me sentí completamente en casa. Everywhere I looked. Hacia donde yo mirara. I saw Judaism. Veía el judaísmo. Y claro, un judaísmo que fue transformado por el Mesías judío. Si tú vas a la Iglesia original. In the center, there is a center line. Hay una línea central. The tabernacle at the end. Al final está el tabernáculo. A light that's always burning. Siempre hay una lámpara que está prendida. The body and blood of Christ, of God, inside that tabernáculo. El cuerpo y sangre de Cristo está dentro del tabernáculo. Which is extremely holy. Que es extremadamente santo. It used to be only the priest could touch it. Solía ser que solamente el sacerdote lo tocara. If something happens, it can't be thrown away. Si algo pasa, no se puede desechar. It has to be buried in the earth. Tiene que ser enterrado en la tierra. If you go into your synagogue. Si tú vas. ¿A una sinagoga? Sí. Si tú vas a una sinagoga. There is a central line. Hay un pasillo central. There is a tabernáculo, an arc at the end. Hay un tabernáculo al final. There is a light that has to always be burning. Hay una luz que siempre tiene que estar encendida. Inside the tabernáculo is the Torah. Y adentro del tabernáculo está el Torah. The Word of God. Que es la Palabra de Dios. It is extremely holy. Es extremadamente santo. It's not supposed to be touched by the hand. Nadie debe de tomarlo. Cuando se usa un instrumento para leer. Así que tu dedo no puede tocar la página. Si se cae al suelo. Everyone present has to fast for a period in reparation. Toda la gente que está ahí tiene que hacer ayuno para reparar. When it gets worn out. Y cuando sale. It can't be thrown away. No puede ser tirado. It's buried in a funeral. Es sepultado como en un funeral. Very much like the Catholic Church. Mucho como los católicos. That's just one example. Es solo un ejemplo. So I did not feel at all that I was in a new place. In a foreign place. Así que de ninguna manera siento que estoy en un lugar como extranjero. Pero esa no fue realmente tu pregunta. La otra parte de tu pregunta. Es. I had a very hostile reaction from my family. Yo tuve una reacción muy hostil de parte de mi familia conmigo. And a very embarrassed reaction from my friends. Y una muy mala reacción de mis amigos. My Jewish friends. Mis amigos judíos. Just thought I had gone crazy. Pensaron que me había vuelto loco. To tell the truth. Even my Christian friends. Aún mis amigos cristianos para decir la verdad. Thought I had gone crazy. Pensaban que me había vuelto loco. And were just embarrassed by what I was saying. Y estaban como raros de que yo pudiera diciéndoles esto. And the friendships kind of dried up. Y pues la amistad se terminó. My parents got angry. Y mis padres pues se enojaron mucho. And for a short period. Y por un periodo corto. Maybe a half a year. Tal vez medio año. They wanted nothing to do with me. No quería saber nada de mí. My father said. Mi papá dijo. I have no son. No tengo hijo. My son is dead. Mi hijo es muerto. I never want to hear his name again. No quiero volver a escuchar su nombre. And so forth. Y así. But that only lasted about a half a year. Pero eso solo duró como medio año. And then he got back in contact. Así que después él vino nuevamente y entró en contacto conmigo. But it was a great sadness for him. Pero era una gran tristeza. A tragedy in his heart. Era una tragedia en su corazón. And he was only comfortable with me. Él solamente se sentía a gusto conmigo. If nothing reminded him. Si nada se lo recordaba. Él podía compartir contigo sin hablar del tema. He can share with you without touching that Christian thing. He could relate with me. Él podía relacionarse conmigo. But there was still a special distance. Pero tenía una distancia especial. And if anything reminded him. Y si cualquier cosa le recordara. Then the anger would come back. Entonces regresaba el enojo. ¿Cuál fue? ¿Cómo él termina su vida respecto a tu conversión religiosa? How does he and his life related with your conversion? Yeah. The story has a very happy ending. Esta historia tiene un final feliz. For the last few years of my parents' life. Por en los últimos años de la vida de mis padres. I moved them from where they were living near New York. Los mudé de donde ellos vivían en Nueva York. To where I lived in Florida. Donde yo vivía en Florida. I found a special apartment for them. Y encontré un lugar especial para ellos. For very old people. Para gente mayor. Where there were a lot of special services. Donde hay servicios especiales. I set them up there. Y ahí los instalé. They were very grateful. Estuvieron muy agradecidos. And I was visiting them three or four or five times a week. Yo iba tres, cuatro veces a la semana. And sort of taking care of them. Para cuidar de ellos. Y el corazón de mi padre empezó a derretirse. Y para su salud las cosas empeoraron. Y así que tuvo que ir a un asilo. And the night he entered the nursing home. Cuando él entró ahí. Was a real nightmare. A lot of very painful things were done to him. Fue verdaderamente una pesadilla. Porque tuvo que pasar por muchas cosas. And the next morning when I visited him. Y la siguiente mañana cuando yo lo visité. He was sitting up in bed. Estaba sentado en la cama. With his eyes shining. Con sus ojos brillando. And he said to me. Y él me dijo. You know the strangest thing happened last night. Sabes algo muy extraño pasó anoche. After everyone had left. Después de que todos se fueron. And the room was dark. Cuando la habitación ya estaba a oscuras. Jesus appeared to me. Jesús se me apareció. Interesting don't you think. Interesante no crees. And that's all he said. Interesting don't you think. Y eso fue todo lo que dijo. Interesante no crees. But after that. Pero después de eso. He was very sympathetic. Él era muy simpático. One day I forgot to wear my crucifix. Un día se me olvidó mi crucifijo. And he noticed and he said to me. Y él se dio cuenta y me dijo. Where's that thing you usually wear around your neck? Dónde está esa cosa que normalmente tú traes. You really ought to be wearing it. Sabes, deberías de estarlo usando. And then about five days before he died. Entonces como cinco días antes de que él muriera. It was about two weeks later. Como dos semanas más tarde. It was a good Friday. Era Viernes Santo. I was able to baptize him. Tuve la oportunidad de bautizarlo. And then on Easter Tuesday he died. Y él murió en martes después del Domingo de Resurrección. It was a very great favor that God gave. Un gran favor que Dios le regaló. Pero inmenso. 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 Y respecto a tu mamá. After this had happened with my father. Después de que sucedió esto con mi papá. And she knew about Jesus appearing to him. Y ella supo de la aparición de Jesús con él. She became even more hostile to Christianity. Ella se puso mucho más hostil contra la cristiandad. It's like her son had joined the enemy. Es como que su hijo se unió. And now her husband had joined the enemy. Ahora su esposo se une al enemigo. So she became very hostile. Much more so than before. Y mucho más hostil que antes se puso. But then the time came when she also had to go to a nursing home. Pero entonces pues llegó el tiempo que también tuvo que moverse a una casa para atención especial. And her heart was also opening up in those last days. Y en su corazón ella también se abrió en esos últimos días. En parte porque ella necesitó mucho de mi ayuda y estuve yo muy presente ahí para ella. Así que un día que la visitaba. She couldn't leave bed at that point. Ella no podía vivir fuera de la cama. And she couldn't even sit up. She was just lying down. Ni siquiera sentarse. Solo estaba acostada. And she couldn't really talk. Y no podía hablar. And I was sitting there talking to her. Y estaba al lado hablándole. Así que estando completamente sin poder ayudarse. Le di mi testimonio. So I told her my witness testimony. Le di todo mi testimonio. And she didn't react. She was, you know, too weak. Ella está demasiado débil y no pudo reaccionar. But the next morning when I visited her. Pero la siguiente mañana que la visité. She was much stronger. Estaba con más fuerza. And she said thank you. Y ella me dijo gracias. Really deeply said thank you for what you did yesterday. Muy profundamente me dijo gracias por lo que hiciste ayer. And then about, maybe about two weeks later. Y tal vez como dos semanas después. I was able to baptize her. Pude bautizarla. And I was a member, am a member of a Tridentine parish. Y yo soy miembro de una parroquia tridentina. And I asked the priest to come. Y le pedí al sacerdote que viniera. A Tridentine priest, black vestments. Un sacerdote tridentino con toda la vestimenta oscura. A big silver aspergulum, you know, for the holy water. Sí, con el esparzor para el agua bendita. Y le dio la confirmación. Vested her with a brown scapular. Le puso el escapulario del Carmen el café. Gave her a apostolic blessing. Le dio la bendición apostólica. And the full Tridentine last rites. Y todos los ritos tridentinos completos. After that. Y después de eso. Whenever I visited my mother. Cada vez que yo visitaba a mi mamá. She was grasping the brown scapular in her fist. Ella tenía en su mano el escapulario café. And when my wife and I would recite the prayer by her. The rosary by her bedside. Y cuando mi esposa y yo rezábamos el rosario a su lado. She was too weak to speak. Estaba muy débil para hablar. But she'd be moving her lips. Pero movía sus labios con la oración. And then when she did die. Así que cuando ella murió. She was buried out of a full Tridentine Requiem Mass. Así que ella tuvo su misa completa Tridentina de Requiem. No. Un milagro extraordinario. Sí. Para ella y para tu papá. Sí. Sí. A great, great favor of God. Me gustaría ir contigo después de estos momentos en los que nos relatas tu testimonio. Ir un poco a qué se espera del pueblo judío ahora que has comprendido todo esto. ¿Qué esperas tú del pueblo judío? What you're expecting about the Jewish people after your conversion. Después de tu conversión. What am I expecting? Sí. ¿Qué esperas? You mean what do I see in their future? Exactamente. Exactamente. One of the great gifts of being a Catholic. Uno de los grandes dones de ser católico. Es que tenemos muchísimo conocimiento. Y de hecho cierto conocimiento. De las doctrinas de la Iglesia Católica. Otros cristianos. Tienen las revelaciones que están contenidas en las Escrituras. Pero ahí se detienen. We know that all of the dogma. Sabemos que todos los dogmas. That has been developed and pronounced in the following 2,000 years. Que se han dado y se han pronunciado en los 2,000 años siguientes. If it is dogma. Si es dogma. Is also divine revelation. También es revelación divina. Revealed through the magisterium of the church. Revelado a través del magisterio de la Iglesia. But certain to be true. Con la certeza de ser verdaderos. It's a great, great luxury. Es un gran lujo. And we know from church doctrine. Sabemos de la doctrina de la Iglesia. That the second coming can't come about. Que la segunda venida no puede llegar. Until there is a very large conversion of the Jews. Hasta que haya una gran conversión de los judíos. A paragraph 674. En el numeral 674. Of the new catechism of the Catholic Church. Del nuevo catechismo de la Iglesia Católica. Says the glorious Messiah's coming. Dice. La venida gloriosa del Mesías. Is suspended at every moment of history. Está suspendida en todo momento de la historia. Until his recognition by all Israel. Hasta su reconocimiento por todo Israel. La segunda venida no puede darse. Hasta que haya una gran conversión de los judíos. Y siento que lo que me sucedió. Was of course not for me. No solo para mí. But was a part of that process. Si no es una parte de ese proceso. And if I can do anything valuable with the rest of my life. Y si yo puedo hacer algo que tenga valor con el resto de mi vida. It's working for the conversion of the Jews. Es trabajar por la conversión de los judíos. For several reasons. Por varias razones. One is that as a Jew. Una es que como judío. I understand from within. Yo entiendo desde dentro. The tremendous hole in the Jewish heart. El tremendo hueco en el corazón judío. That is made for the Jewish messiah. Que hace el estar esperando al mesías judío. Who was of course Jesus. Que por supuesto fue Jesús. Es Jesús. And which can't be filled without him. Y no puede ser llenado sin él. Every human being needs Jesus. Todo ser humano necesita de Jesús. But if some people need him more than others. Pero si alguien lo necesita más que otros. It would be the Jews. Serían los judíos. Because what are the Jews? Porque que son los judíos? They are the people who are chosen. Son el pueblo escogido. From all the people on the earth. Entre todos los pueblos de la tierra. To pray for the coming of the messiah. Para orar por la venida del messiah. To yearn for the coming of the messiah. Pedir la venida del messiah. To work for the coming of the messiah. Trabajar por la venida del messiah. To suffer for the coming of the messiah. Sufrir por la venida del messiah. For almost two thousand years. Por casi dos mil años. Until he came. Hasta que vino. God gave the Jews a special hunger and yearning. Y Dios le dio a los judíos un especial hambre y deseo. For the messiah. Por el messiah. That was their job. Era su trabajo. That hunger and yearning is still there. Esa ansiedad y hambre está ahí. It explains a lot about what you see in Jews today. Y por eso explica mucho lo que tú ves ahora con los judíos. So that's one reason that I think it's, that I have a tremendous desire to help the conversion of the Jews. Así que esa es una razón por las cuales tengo este tremendo deseo de ayudar a la conversión de los judíos. They're my people. Son mi gente. Son mi pueblo. Another reason why it's very important to help the conversion of the Jews. Otra de las razones por las cuales es muy importante la conversión de los judíos. Which is more relevant for gentiles, for non-jewish Catholics. Es mucho más relevante para los gentiles, los que no son, los católicos que no son judíos. Is that the whole world owes the coming of Jesus to the Jews. Es que el mundo entero le debe la venida del mesías a los judíos. He came through the Jews. Vino a través de los judíos. He was the fruit of those 2,000 years of prayer. Fue el fruto de esos 2,000 años de oraciones. If the whole world received. Si todo el mundo ha recibido. The greatest gift that God ever gave mankind. El más grande don que jamás Dios pudiera haber dado a la humanidad. Through the Jews. A través de los judíos. It's only simple justice. Es por simple justicia. To return the favor. Retornar el favor. And the third reason why I think it's important. Y la tercera razón por la cual creo que es muy importante. Is that the second coming can't happen. Es que la segunda venida no puede darse. Until there's a large conversion of the Jews. Hasta que suceda esta gran conversión de los judíos. ¿Lo ves próximo? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Again, we know from Catholic dogma. Una vez más. Sabemos por el dogma católico. It's in the catechism of the Council of Trent. Está en el catechismo del concilio de Trento. That before the second coming. De que antes de la segunda venida. A few things have to happen. Algunas cosas van a suceder. The gospel has to be spread throughout the world. El evangelio tiene que ser difundido en todo el mundo. And there will be what is called a great apostasy. Y sucederá lo que se llama la gran apostasía. A widespread falling away from the faith. Una gran caída y alejamiento de la fe. Among the people who used to be part of the church. Entre la gente que solía ser parte de la iglesia. I think that the gospel is very close to having been spread throughout the world. Y creo que el evangelio está muy cerca de haber sido ya difundido en todos los rincones de la tierra. Look at what you're doing with television and the internet. Lo que tú haces con la televisión y el internet. But it's made it possible for the gospel to spread places where it had never been before. Porque hace posible que el evangelio llegue a lugares donde antes nunca había sido difundido. And I think we know all too well. Y sabemos todos muy bien. How much falling away from the faith there is now. Que tanto la humanidad está alejada de la fe ahora. And we're also seeing a tremendous amount. Y también nosotros vemos una cantidad impresionante. Of Jewish conversion these days to Jesus. De conversiones en estos días hacia Jesús. Sadly most of that, most of those Jews. Tristemente la mayor parte de esos judíos. End up essentially as protestants. Terminan esencialmente como protestantes. Como los mesiánicos. And as messianic Jews. Como los judíos mesiánicos. Which I consider actually a type of protestant. Que yo considero de hecho un tipo de protestantes. But it's true they think they're not protestant but messianic Jews. Pero de hecho ellos no se piensan a sí mismos protestantes sino judíos mesiánicos. Relatively few end up in the Catholic Church. Relativamente pocos llegan hasta la Iglesia Católica. But I think that is largely due to the Catholic Church. Pero eso creo yo que es debido a la Iglesia Católica. Which has pretty much stopped all evangelization of the Jews. Que ha dejado de evangelizar a los judíos. And even stopped prayer for the conversion of the Jews. Y aún ha dejado de orar por la conversión de los judíos. Since World War II, since the 1950s. Desde los años 50's, desde el término de la Guerra Mundial. So when the Holy Spirit works on the Jew's heart. Así que cuando el Espíritu Santo trabaja en el corazón de los judíos. And he or she recognizes Jesus as the Jewish Messiah. Y él o ella reconocen a Jesús como el Mesías Judío. And they try to go further. Y tratan de ir más allá. They either end up with Protestants. Así o terminan con los Protestantes. Or with Messianic Judaism. O con los judíos mesiánicos. There isn't a big welcome mat out for them. No, no. Ahí hay una gran bienvenida para ellos. Coming from the Catholic Church. Pero no en la Iglesia Católica. A lot of Protestant groups. Muchos grupos protestantes. Still have missionary activity to the Jews. Tienen actividad misionera con los judíos. Not the Catholic Church. Pero no la Iglesia Católica. ¿Tú piensas realizar esto? Do you think to realize that? Yeah, that's part of what I'm trying to do. Sí, es parte de lo que yo estoy intentando hacer. I've spoken to a number of bishops. He hablado con un cierto número de obispos. And encouraged them to do something very small. Y los he animado a hacer algo muy pequeño. Which is for the chancery. Que es que la cancillería. When a Jew calls and is interested. Cuando un judío hable y que tenga interés. Put them in touch with another Jew who has become Catholic. Que lo ponga en contacto con otro judío que se ha convertido en católico. It's a very small thing. Es una cosa pequeña. But when I knew I wanted to become Catholic. Pero cuando yo seguí quiero serme católico. It took probably two years before I could find another Jew who had become Catholic. A mí me tomó dos años encontrar a otro judío católico. It would have helped a lot. Me hubiera ayudado mucho. Also by my speaking. También por mi manera de hablar. And my books. Y por mis libros. Both of my books have been recommended by bishops and cardinals. Los dos libros que yo he escrito han sido ya recomendados por obispos y cardenales. And frankly they were best sellers. Y en realidad han sido best sellers. They're used in a number of seminaries. Se usan en un cierto número de seminarios. One American cardinal. Un cardenal en Norteamérica. Has asked me to speak to all of his priests. Me ha pedido que yo hable con todos sus sacerdotes. And deacons and seminarians. Y diáconos y seminaristas. And by painting the picture. Y describiendo esta situación. Of the Catholic Church as Judaism after the Messiah. Como la Iglesia Católica. Que es el judaísmo después de la venida del Mesías.